Bueno, efectivamente el día 14 se produjo un delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado a la altura del asentamiento humano Quepepampa donde fue capturado Jonathan Severo Trinidad Feliciano el mismo que el día 16 se llevó la audiencia habiendo sido condenado a 6 años de prisión efectiva y ha sido trasladado al penal de Carquín, Huacho ¿Cuándo se ha trasladado? El día domingo, el día 17 ¿Qué fiscal se ha llevado? Bueno, acá el que ha hecho la sentencia es el doctor Ismael Felipe Orozco Guayanay ha sido un trabajo coordinado con las tres instituciones a cargo y es un aviso para estos señores que se encuentran al margen de la ley que van a ser procesados y condenados En este caso ha sido en fragancia, es por eso que se ha realizado este proceso judicial en forma inmediata ¿El vehículo se ha podido ya entregar a su propietario? Efectivamente, el vehículo se ha entregado a su propietario y también el día 17 se llevó una audiencia también en fragancia por la captura de Lenin Margel Flores Cotrina el mismo que fue capturado por personal de carreteras cuando había robado un camión con mercadería entre ellos colchones Este sujeto también ha sido condenado a cinco años, cinco meses ¿No? Por el mismo delito Eso quiere decir que ahora sí está habiendo un buen trabajo por parte del Poder Judicial ya que anteriormente no se daba este... No, efectivamente en estos casos se ha hecho una buena investigación y ha culminado con el internamiento de estos sujetos en el penal de Carquín En este caso a uno le han condenado seis años y al otro con cinco años, cinco meses ¿Van a continuar con sus amores diarias para... Efectivamente, tenemos que parar este tipo, esta modalidad ilícita y para eso necesitamos la colaboración de todos ustedes